hola qué tal cómo estás yo muy bien hoy te traigo un libro que me ha llamado mucho la atención se llama porque el budismo es verdad la ciencia y filosofía de la meditación y la iluminación es de robert wright que es uno de los pensadores más brillantes de eeuu él escribió también la evolución de dios que fue bueno un best seller en the new york times y además fue finalista del premio pulitzer porque el budismo es verdad me ha llamado la atención bueno porque basándose en los estudios de psicología y neurociencia más vanguardistas plantea como el sendero del budismo para llegar a la verdad y a la transformación interior es el mismo sendero que conduce a la felicidad uno de los mensajes básicos de buda fue que los placeres que siempre buscamos pues se evaporan así rápidamente y siempre nos dejan con querer más más de eso que nos produce placer y es y es así es como después de una cerveza queremos otra cerveza queremos el siguiente trozo de pastel queremos el aumento de sueldo la siguiente compra nos pasamos la vida buscando la siguiente cosa gratificante y cuando lo tenemos esa emoción inicial se desvanece y nos deja con esa sensación de querer más y más y más con ganas demás pero por qué ocurre esto en nuestro cerebrito bueno pues resulta y según bright y los estudios científicos que esto sucede porque nuestro cerebro está diseñado para perpetuar la especie y por lo tanto para propagar nuestros genes a las siguientes generaciones cosas como comer tener relaciones sexuales ganarse el afecto de los demás o destruir al rival fueron cosas que contribuyeron a que los antepasados propagasen sus genes estas estrategias funcionaron muy bien en el pasado en el entorno natural pero ahora en nuestra sociedad actual pues ya no nos sirven y no sólo eso que nos acarrea mucho sufrimiento volviendo al diseño de la selección natural hay tres principios básicos para conseguir obtener esta meta de propagar los genes el primero es que estos alcanzar estos objetivos nos tiene que proporcionar placer de hecho los seres humanos y los animales lo que hacemos es buscar cosas que nos produzcan placer el segundo es que este placer tiene que durar poquito se tiene que desvanecer porque claro si conseguimos una fruta jugosa y vivimos de ese placer ya durante todo el tiempo ya no comeremos no volveremos a ir a por esa fruta jugosa morimos y o si tenemos un acto sexual y luego nos tumbamos en el césped recreando no recreándonos con los efectos de esa de ese acto de placer pues ahí sí que no propagamos nuestros genes y el tercer principio es el cerebro se tiene que enfocar en el primer principio es decir que tenemos que ir en busca de esas cosas que nos generan placer más que estar centrados en que esas cosas que generan placer se desvanecen así porque claro si nos centramos más en el segundo pues decimos oye para qué vamos a ir en busca de esto si el placer va a durar así un segundín pues yo estoy aburrido ya de buscar así que el cerebro se tiene que centrar en el primer objetivo alcanzar esos objetivos que le generan placer por lo que parece la selección natural no quiere que seamos felices lo que quiere es que seamos productivos y eficaces en esto de propagar los genes es decir el cerebro humano evolucionó para ayudarnos a sobrevivir pero esas estrategias primarias de supervivencia también nos hacen sufrir right lo que va contando en el libro bueno cuenta esto y muchas otras cosas más muy interesantes lo va a ilustrando todo con estudios científicos con un gran rigor científico y también habla de su experiencia como meditador de largo recorrido habla de las experiencias que ha tenido en algunos retiros de silencio que ha hecho durante estos últimos 15 años y los insights que ha recibido en ellos habla pues también del budismo y de ese sendero para alcanzar alcanzar la verdad y esa transformación interior que es el mismo sendero para alcanzar la felicidad un libro innovador que conjuga el rigor científico la sabiduría espiritual y la comprensión de la mente humana y bueno ya no te destripo más el libro si te resuena si te gusta lo que aquí he compartido contigo bueno pues te recomiendo que te compres el libro porque el budismo es verdad Robert Wright y eso sí te recomiendo si no lo has hecho ya que empieces a meditar es el tesoro más grande que yo he descubierto yo llevo años meditando también y realmente con la meditación te puedes dar cuenta de todos estos patrones mentales y los automatismos de la mente que con esa toma de consciencia pues quizás se pueden romper o se puede transformar esa transformación interior de la que habla también Wright en el libro romper con esos automatismos que tanto nos hacen sufrir espero que te haya gustado esta recomendación este libro interesante muy interesante por eso lo traigo aquí porque el budismo es verdad muchas gracias por estar ahí yo 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 yo